Siempre que necesito pensar, me gusta ir al mar. Es el lugar en el que puedo conectarme conmigo. Donde dejo volar la imaginación. Donde puedo reflexionar. Si no tomamos conciencia, esta va a ser la única forma de disfrutar de un océano sano y limpio. Si a vos también te gusta el mar, pensá en protegerlo. No hay mucho para elegir. ¿Es planeta o plástico? Apurate, porque la decisión es ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!